Animales asombrosos, flora auténtica, arte local y animales un poco peculiares que lo describe Charles Darwin en su teoría de la evolución y un aeropuerto que fue base estadounidense en la segunda guerra mundial Bienvenidos a las Islas Galápagos En este caso tengo el orgullo de decir que voy a hacer un viaje con mi mamá a visitar mi país y es la primera vez que voy a estar en las Islas Galápagos y aquí comienza la aventura En la ciudad de Quito partimos desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre Estamos en la parte de la revisión para entrar a Galápagos que es como el municipio más o menos y tuvimos que pagar 20 dólares así sean jubilados, tercera edad, todos por igual pagan 20 dólares La información me dejó por aquí nos dieron un pase sin distinción sean turistas nacionales o extranjeros deben pagar 20 dólares Después de un viaje de alrededor de dos horas llegamos al primer aeropuerto ecológico del mundo en la isla de Baltra en donde después de un control de entrada nos trasladamos en bus para posteriormente tomar una lancha y así llegar a la isla Santa Cruz Los precios de aquí son wow por ejemplo un agua de lo que cuesta por lo general que digamos 50 centavos de 600 mililitros pues aquí en Galápagos está alrededor de un dólar es lo justo porque en realidad estamos en una isla así que se les entiende todo este tipo de precios que están aplicados aquí en Galápagos Para el primer día de esta gran aventura mami tenemos, vamos a visitar la isla Isabela La isla Isabela que es la isla más grande de todas las islas Galápagos es una forma de bota en esta vez tenemos una chiva y nos vamos a dar una vuelta a ver todos los lugares que tenemos para encontrar aquí en Isabela La isla Isabela posee una cadena de volcanes y alberga varias especies entre ellas flamincos, iguanas, lobos marinos y por cada volcán existe una especie de tortuga gigante Es otra especie endémica, o sea única en Galápagos Macho y hembra Algunas La primera El macho es más grande que la hembra Las tortugas de Galápagos son las más grandes del mundo Algunas se encuentran en peligro de extinción ya que en el pasado eran cazadas por los piratas porque podían vivir hasta un año sin agua y comida y pueden llegar a pesar hasta 400 kilogramos Mami, ¿cómo le pareció las tortugas? Muy bonita ¿Cuándo fue la última vez que vio una? Hace unos 30 años en la casa de mi tío tenía dos tortugas enormes ¿Así grandes como las que viste? Sí, así, así de bien grandes Cosa que nosotros les hacíamos como caballos y nos subíamos en las tortugas y las tortugas caminaban y nosotros como éramos pequeñas entonces las tortugas caminaban tranquilamente con nosotros ahí Las tortugas también se empezaban a comer los pollos del tío ¿Se comían animales? Sí Ah, claro, son reptiles Se comían los animales Unívoros Ajá Y ahí mi tío ya les desapareció Está muy bonito y más que todo porque estoy contigo contigo, amado Con mis hijos a donde quiera El mundo para mí Donde quiera que esté con mis hijos Estoy muy feliz Demasiadamente feliz La iguana de Galápagos viene conocida como iguana marina de Godzilla Sí, como lo escucharon Godzilla está basado en un animal de verdad Esta parte se llama la isla de las Tintoreras Es una isla donde se encuentran bastantes reptiles Específicamente iguanas Y aparte de eso existen también lobos marinos Tampagos es una de las mejores cosas naturales que puede existir dentro del mundo Porque es guau Sin duda Contemplar tanta fauna marina Es simplemente majestuoso Ya que significa Una gran parte En la historia del planeta ¡Gracias! Gracias 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 Un sabroso patate ¿Qué tal? ¿Sí? Un sabroso Sí, aprobado Muy bueno El día de ayer fue una experiencia muy hermosa Ya que fue la primera vez que nadamos con tiburones Vivimos alrededor de como ocho tiburones Y eran más o menos del tamaño de todo mi brazo Más o menos, un poco más De mis dos brazos De sus dos brazos Estaba gordo Y bueno, la experiencia fue un, al inicio, miedo Pero al mismo momento emocionante Ya que nadar con tiburones fue algo, bueno, no con, sino sobre los tiburones Fue algo interesante Aparte de eso también vimos las tortugas Que es el rancho de las tortugas gigantes Es un rancho de como un tipo de motel para tortugas Ya que aquí lo que hacen es reproducir a las tortugas que se encuentran en la parte sur de la isla Isabela Hoy es nuestro segundo día Y para este día vamos a visitar Va a ser una larga caminata Más o menos de 40 minutos Y nos vamos a uno de los principales turísticos aquí dentro de Galápagos Llamado Tortugas de Playa Brava Después de esto Ahí atravesamos Y llegamos acá A la playa Manza Donde podemos hacer kayak, snorkel Y varios tipos De actividades Y vamos a realizar esta gran caminata ¡Vámonos! Una información muy importante Para este viaje Es que no se aceptan drones En esta parte de la playa Ya que por motivos también De corrientes del aire Y por motivos de los animales que vuelan No está permitido Ni en parte de Tortuga Bay Utilizar drones Este árbol No es ni de roble Ni de pino Es un árbol de cactus Primero comienza así Donde son varios cactus Y después se forma esto Descubrimos que este tipo de árboles De los cuales hablaban antes Se llaman las opuntias de Galápagos En este momento No pueden capturar Ningún tipo de cámara Pues... ¡Es posible! Y la harina es blanca Sí La harina es blanca Parece harina Pues con esto podemos hacer Hasta pizza, creo yo Es demasiado pequeña ¡Guau! Veamos una trivia ¿Cuántas iguanas pueden ver? ¿No las ven? ¿Y ahora? El sendero es perfecto Para caminar en familia También para atraer a sus abuelos Es totalmente recomendado Tortuga Bay Miren el agua Está sumamente calma No como la anterior Como la playa Brava Por eso es playa Brava Y esto es playa Mansa Y ahorita vamos a ver Si podemos hacer snorkel Y encontrar algunos peces O tiburones O mantarrayas O abobesponja Así que Veamos Veamos que podemos encontrar Después de no haber encontrado Casi nada abajo del agua Regresamos a la ciudad Y nos dirigimos Al mercado artesanal Donde encontramos Varias figuras Y recuerdos Ideales como un regalo Me compré esta camiseta Pues está súper genial Ustedes si la pueden ver Y aparte de eso Uno de los principales datos El arriendo aquí cuesta Más o menos como mil En temporada alta Y como 500 En temporada baja Galápagos es autónomo No depende mucho De las decisiones Que toma el gobierno ecuatoriano En el continente La principal fuente de energía Es renovable La mayor parte del territorio En las zonas turísticas Es de extranjeros Sin duda El arte marino Es parte de la cultura De la Chipiálaga El arte de la cultura No depende mucho del territorio Bueno, en este lugar es llamado Las Grietas, es un lugar hermosísimo que se puede lanzar de la parte de ahí, la gente se lanza y existen mil mafiendos, peces grandes de todo tipo que se puede visualizar con un snorkel, también para la gente adulta que no sabe mucho nadar o que tiene miedo, pues hay buceadores que cobran 5 dólares por ida y vuelta y visualizar los peces, es un lugar hermoso. ¡Suscríbete al canal! Galápagos Galápagos fue considerado como patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, pero atención, que los viajes en lancha son difíciles debido al movimiento del agua ya que pueden provocar mareos, pero en fin, la experiencia realmente vale la pena. Galápagos es naturaleza, con su comercio diario, su vida cotidiana, su gente, cultura, gran seguridad como para dejar la bicicleta sin seguro, su cerveza local que se realiza dentro de la isla, sus animales que conviven con la gente, o bueno, nosotros que convivimos con ellos. Solo hago un pequeño llamado a las autoridades locales, agencias y municipios para la reorganización en el transporte marino y evitar la aglomeración de personas, para vivir así una mejor experiencia como turista dentro de la isla. Bueno, hasta aquí ha sido la aventura de toda esta gran travesía, lo hicimos junto a mi mami, la mejor mamá del mundo. ¿Qué mensaje les daría a todas las personas que les gusta viajar? Que disfruten, que recorran todos los lugares más hermosos que hay en el mundo, de acuerdo a las posibilidades, y no se pierdan estos hermosos paisajes que nos otorga la naturaleza, el mundo entero a nuestra vista y con los seres más amados, nuestros hijos, nuestra familia. Sin más que nada, pues les deseo lo mejor, visiten Galapagos, visiten Ecuador, esto es mi país. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna duda, pues lo dejan en los comentarios, si tienen alguna pregunta. Denle un like, denle un dislike, si no les gustó, están en todo sobre hecho, como siempre sé decir. Y pues nos veremos en otra aventura con este sonido del mar. Recuerden que el mundo es grande y el tiempo es corto. Nos vemos en otra aventura y ahí nos vemos. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Exacto! Adiós! No... Me dice que me encontré a la Bob Esponja... Salud, te imposo, que esto para mí es muy poco. Salud. Ahora se ha trabajado duro para hacer nuestro próximo viaje. Nuestro próximo viaje. ¿Qué será en? Singapur.